Puto móvil Willy Willy, Patreon, Patreon para comprarme un móvil nuevo que lo tengo ya porque vamos ya como, esto es como los PCs, ahora ya un móvil necesitas ya mínimo 8 GB de RAM para que pueda utilizarse normalmente con un par de programas porque lo tengo cerrado todo y me ha fallado por la RAM, pero bueno señores vuelvo a repetir la grabación ya no es lo mismo, ya no entra de la misma manera como había presentado el video, vale y vamos a hablar del maravilloso presente, pasado y futuro de la maravillosa Nintendo Switch de esos Switch Tuber grandísimos, que aman los videojuegos de Nintendo sobre todas las cosas son nintenderos de corazón como Puerta al Sótano Behind the Games Alex el Blanco Sasselandia no puedo resistirme señores, todos estos señores que siguen creando contenido de Nintendo Switch que siguen presentando productos de Nintendo Switch, todos ellos a que si eh, a que si guapi bueno, pues antes de esto vamos a comentar esta noticia vamos a ver esta basura de mierda porque ante todo lo que deberíamos decir los conspiranoicos descerebrados llegan a la industria del videojuego señores llegan a ellos llegan a ellos señores ojito, esto no lo digo yo esto lo dicen los mongolos de estas personas ¿vale? la industria de los videojuegos ya gana más dinero que el cine y por eso el movimiento incluyente quiere entrar en ella según la Entertainment Software Association los gamers dieron a la industria 43.8 mil millones de dólares mientras que los cinéfilos le dieron 40.000 con 7.000 millones antes del virus los movimientos feministas incluyentes ya lograron controlar cine y televisión y ahora intentar ir a por los videojuegos ojito eh Gawar 5 The Last of Us 2 y Cyberpunk son los primeros intentos para infiltrarse ojo hay que poner remedio a esto el plan es tener control total para 2025 que por el culo te la enco señores ya lo primero lo peyorativo lo deleznable lo repulsivo lo mongólico lo deficiente intelectualmente de hacer estas cosas de conspiranoicos de mierda y lo primero vamos a entrar lo primero en la gran mentira de nosotros somos los mejores somos el centro del mundo aquí vemos ya lo que viene siendo la primera mentira ¿no? señores mira es verdad que hay gente como Anita Sarkisian pero bueno perdón la Anita Sarkisian esa no es una feminazi no 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 os equivoquéis señores ¿Saselandia defiende Nintendo? ¿Defendía Nintendo? sí ¿Anita Sarkisian defendía la idea de feminazi? sí ¿Saselandia es Nintendero? ¡Hombre! ¿Cómo va a ser Saselandia es Nintendero? ¡Ay! ¿Anita Sarkisian es feminista de feminazi? no 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 la Anita Sarkisian lo que es una pedazo de sinvergüenza que se ha aprovechado de muchos mongolos y mongolas como hace Sassel que se aprovecha de gente que no tiene dinero para comprarse una Playstation y odian tanto a Playstation por eso porque no pueden comprarse esa videoconsola que tiene los mejores juegos no pueden pero ojito ellos que tienen una Sega Saturn pirateada con juegos no tienen una Playstation 1 pirateada con muchos juegos tienen una Playstation 2 pirateada con muchos juegos porque son las mejores consolas emularían juegos de Super Nintendo que es la mejor consola de la época pero ojo alguno tiene una Playstation 3 pirateada porque es la mejor la Xbox 360 también fue muy buena y alguno ya está empezando a tener una Playstation 4 piratongui la Playstation 5 una mierda los que no pueden comprarse la Playstation 4 una mierda etcétera gente que no tiene donde caerse muerta y le da lo poco que tiene al calvo esto es lo mismo que pasa con Anita Sarkisian pero bueno aquí vamos a aclarar unas cositas lo primero punto número 1 esto lo mismo que hay fanáticos de mierda de feminazis de estos de los videojuegos hay machonazis mongólicos egocentristas fachas como el clonero que manipulan y mienten como ellos solos señores vamos a ver la industria del videojuego genera más que el cine sí sí que lo genera pero lo que no dicen estos grandísimos hijos de la grandísima madre del señor es que de todos esos 43.000 con 8.000 millones de dólares el 80% viene de ingresos de juegos de móvil y de tablet y por supuesto también muchísimos de ellos que se han pasado a jugar esos juegos de tablet y de móvil en la nintendo switch del mismo modo las feminazis cuando dicen que hay que cambiar la industria del videojuego triple A porque ellas son el 40% también es otra gran mentira porque ellas son el 40% o el 50% de industria del videojuego no industria del videojuego triple A de videoconsolas que es muy diferente señores la industria del cine aquí también tenemos una cosa muy por el estilo cuando se dan los premios de los Oscar se le da de vez en cuando alguna película triple A por así decirlo la mayoría son películas indies de mierda pero la realidad que la que mueve el dinero del cine es el cine porno el cine porno y sobre todo ahora por web antes lo que era industria del porno clásico como tal movimiento del cine la industria del cine ha movido tantos millones más de la mitad porno la industria del videojuego mueve tantos millones muchísimo más de tres cuartas partes de móviles luego la gente Konami se va a los pachincos y a los móviles pero vamos a ver campeones que queréis que os hagan un pedazo de Silent Hill que todos los Silent Hill os gusten más o menos son juegos con grandes valores de producción y caros señores ni un puto Silent Hill ha vendido bien en su vida ningún puto Silent Hill ha vendido bien en su vida seamos realistas seamos realistas quien va a invertir esos juegos queremos juegos alternativos señores el videojuego el único videojuego alternativo de grandísimo presupuesto con valores de producción increíbles ha sido The Stranding que ha vendido The Stranding comparado con otros videojuegos la gente lo que quiere es tiros la gente quiere tiros y saltitos de Mario y juegos de deporte porque es lo que vende eso es lo que vende pero bueno señores el que hace la afirmación diciendo que GearWare 5 es progre ¿por qué? porque han puesto a una tía en el juego pedazos de basuras que The Last of Us 2 es intrusismo que el cyberpunk señores me podí comer lo que viene viendo siendo la carne de mortadela bueno ahora después de esto cerramos esta noticia y se me ha cerrado el Nintendo Switch vamos a ver aquí nintenderos aquí vamos vamos a volver a la noticia no pasa nada señores esto es muy bueno vale los ports de juegos para el Nintendo Switch continuarán mejorando en el futuro según Virtuos Studios ¿no? vale la frecuencia de reloj de la GPU en el modo televisión es el doble que el modo portátil en el modo portátil normalmente aplica una resolución más baja para compensar esa diferencia vivía aquí hablando de cosas técnicas no sé qué no sé cuánto pero bueno señores aquí lo que viene diciendo que en el futuro seguirán saliendo ports para Nintendo Switch o sea eh Sasselandia Puerta al Sótano Beijing The Games Alex Blanco cualquiera más de estos individuos que han sido patrocinados por Nintendo dándoles videojuegos dándoles consolas dándoles visibilidad en las redes para que hicieran public reportaje de Nintendo todos ellos grandes nintenderos de corazón sabidos por todos sabidos por todos ¿qué contenido están creando estas personas? ¿qué contenido están creando estas personas? contenido de PlayStation 5 ya sea bueno o tóxico algo se muere en el alma cuando una moda se va cuando una moda se va algo se muere en el alma que me compro la Switch pa' jugar a los juegos de los móviles madre mía pedazos de sinvergüenza pedazos de escoria los nintenderos de corazón los nintenderos de corazón señores ¿cuál es el futuro que le espera a Nintendo Switch? pues su mismo pasado presente y futuro algún port de algún juego antiguo porque ya los nuevos no los puede mover de ningún tipo de manera en la consola señores ese es el futuro y esto es como quedan retratados esta escoria de los videojuegos ¿qué es la escoria? lo que sobra de restillos del carbón que no vale para nada y de algunos otros minerales eso es la escoria señores de nuestros grandiosos SwitchTubers ¿dónde están todos ellos? ¿dónde están los que amaban a Nintendo con el corazón? pues ahí mismo señores venga nos vemos Willis los gamers macho alfa de la industria del videojuego señores la gente esa mentira tan grande de la industria de los videojuegos más que el cine la industria del juego móvil la industria del juego móvil y de tablet que mueve millones y millones porque es lo que más usan las personas no nos creamos que tenemos el nabo grande porque no hemos visto otro señores venga a guardar las espadas del amor o meterlas en vuestras propias manos porque muchos no entrarán en otro sitio la verdad sea dicha o el mini el mini dedo del amor venga nos vemos Willis no nos creamos no nos creamos Gracias.